Licencia para robar. Soy José Ramón Riera y estás en el canal de Si el Gobierno lo permite. No, yo no soy el agente 007. Los que son los agentes 007 con licencia para robar es este gobierno que con la ayuda de Cándido Condepumpido acaba de saltarse, de hacer estallar por los aires las sentencias de tres tribunales completamente diferentes en que juzgaron los delitos de la corrupción y malversación de cadales públicos por 800 millones de euros de los seres de Andalucía. Con la decisión que ha tomado en estos momentos Cándido Condepumpido, los socialistas tienen licencia para robar. ¿Por qué? Porque a partir de ahora no pasa absolutamente nada. Es decir, cualquiera está en perfecto estado y capacidad para hacer exactamente lo que hicieron. Los dos presidentes de la Junta de Andalucía que fueron condenados por el Supremo y en juicios anteriores más todos los otros condenados. Y lo que es peor, ¿dónde están los 800 millones de euros? ¿Alguien sabe a dónde han ido a parar? ¿Alguien los tiene? ¿Alguien es responsable de devolvernos a los españoles esos 800 millones de euros? No, nadie sabe dónde están, nadie tiene intención de devolverlos y desde hoy el Partido Socialista lo que ha establecido es licencia para robar. Para que todos los socialistas, por supuesto, puedan a partir de ahora meterle mano a las cajas de la Administración Pública del Estado. Esto es absolutamente increíble. Yo nunca he visto nada parecido. Esto lo que va a provocar es que ¿quién va a cuidar a partir de ahora del dinero de los españoles? Desde luego no van a ser los 007 del Gobierno. No, no. Esos le van a meterle mano y no nos van a dejar ni un solo euro en la caja. ¿Por qué? Porque saben que tienen a Conde Pumpido como presidente del Constitucional. Esto es absolutamente increíble. Yo, de verdad, nunca pensé que en mi país pudiese haber licencia para robar. Soy José Ramón Riera y no te olvides. Estás en el canal de si el Gobierno lo permite. Vamos a seguir contándote estas cosas. Distribuye este vídeo para que lo vea a todo el mundo. Suscríbete al mi canal. Este, sí. Aquí estamos contando y diciendo estas cosas sin ningún tipo de miedo ni ningún tipo de preocupación. A pesar de que el Gobierno a veces no nos lo permita.